Uh, me olvidé de la revista, soy un boludo. Bueno gente, ¿quieren ver la nueva revista? Solo y con pollo feliz, boludo. Vive hasta mil años, forma de evitar lesiones de rodilla. Sé tu propio jefe con solo tres pasos. El famoso empresario Iván Guajerú crea al pollo feliz. Miren ahí, guacho. La nueva revista está joya, boludo. Vamos a entregar la nueva revista. Que me olvidé de eso. Nos tendríamos que inventar algo más, chavales. Deberíamos precintar la casa incluso. Coño, me cago en la puta que me parió. Ese cabrón va volando, eh. Hola, muchachos. La revista del día. Disfruten. A ver, la revista del día. A ver, la tengo. Vamos a la revista del día. A ver, Bufo, tírame una revista que no la he visto. ¿Qué dice la revista del día, tío? Hola, buenas, Pato. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bufo, ¿tienes una revista? ¿Revistas? Sí, toma. A ver. Eh… Hostia, pero… Digo… Me parece… Me parece muy curiosa la revista del día, sobre todo. Porque ya no saben a qué modelo meter en medio para ganar a las visitas. Me cago en la puta con la revista del día. Esta noche pierdo el NoFap September, eh. Hoy yo caigo. Hoy yo caigo, eh, chavales. No va a ser la más digna, eh. No va a ser la más digna, tío. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado yo, eh. Ibai, no va a ser la más digna hoy, eh. Bueno, no lo sé. No va a ser la más digna, pero… Yo aquí caigo, chavales. Se acabó. Hostia. ¿Qué andan haciendo con esos trajes? Ey, hola, buenas. Bueno, nosotros también tenemos nuestro negocio, buzo. Es lo que hay. A ver, ¿no? Nos ponéis que ganarse la vida. Bueno… Hay plagas. Ah, hombre, hombre. ¿El de la pollería va bien? Va bastante bien. Va bastante bien, sinceramente. ¿Cuándo abre? Porque era miércoles. Mañana. Ah, vale, que ya no estaba bien. Es cierto que Spring cada día lo retrasa un día más, hijo puta, eh. No, no. Mañana ya hay carteles por toda la zona. Con la inauguración, mañana es. Así que no se preocupen. Pues mañana no los hagas de fiesta, Peter. ¿Cómo? ¿Cómo mañana? ¿A qué hora es? Mañana se me lía. Oye, buzo, espero que la apertura sea prontito, ¿no? Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Sí, pero pronto en Argentina, claro. Pronto en Argentina, exactamente. Claro. A ver, a ver, buzo. Vamos a ver, o sea, lo que no es compatible es una hamburguesa con la fiesta. O sea, es que no es compatible, tío. No salgas un día, tío. No salgas un día, tío, que más te da. ¿Qué vas vestidos? ¿Qué es eso? Pero si tú eres una puta vaca, ¿qué jol me está contando, tío? Tranquilo, vaca, coño. Que no te he dicho vaca, que no te he dicho nada, coño. O sea, a ver, que es una vaca, eso es una realidad, ¿sabes? Venga, vente a tomar por culo, tío, va. Eso, a tomar por culo la vaca. Ey, no vuelvas. Chet. 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 Chet.